Desde hace dos décadas jóvenes universitarios recorren Zaragoza haciendo visitas guiadas para los turistas. Se trata del programa de informadores turísticos que este año cumple 20 años. Por él han pasado más de 800 personas que se han convertido en la carta de presentación de la ciudad. Son las veteranas las que abrieron el camino de los informadores turísticos, un programa que continúa acercando la ciudad al visitante como ahora hace Víctor. Esta cantera de profesionales, entonces conocidos como los chicos de amarillo por sus uniformes, ha visto como la ciudad y el turismo se transformaba. Estábamos recordando que cuando nosotras llevábamos en el bus turístico, la locución, que hoy en día es una locución grabada, nosotras la decíamos de viva voz. Con el micrófono, en español, inglés, francés, en idiomas, íbamos combinando. De hecho, en principio, antes de tener el bus descapotable que hay ahora, utilizábamos los buses normales de los transportes urbanos, los pequeños, los rojos, ¿no? Y era muy gracioso ver cómo la gente hacía cola, que una vez llegamos a subir a 100 personas, en uno de estos autobuses, los pobres contra los cristales, pero la cuestión era subir. Realizan visitas guiadas y descubren la ciudad al turista, aunque este a veces también ponen aprietos. Lo que más me gusta era la visita a la SEO. Primera vez que la hice fue fatal, o sea, fue horrible, fue peor que horrible, y era gente que controlaba muchísimo. Entonces yo contaba las cosas, me costaba un montón, estaba como un flan, y eran personas que antes de que yo contara las cosas, las decían ellos. Entonces ya no me quedaba nada para mí. Superados los primeros obstáculos, todos reconocen que lo volverían a repetir. Te daba una visión muy amplia, era una visita en la que aprendías muchísimo, el contacto directo con el perfil del turista, y te daba muchas tablas y que luego a mí, por ejemplo, personalmente, me ha servido mucho a nivel profesional. Veinte años dando la bienvenida a un turismo que ha cambiado y se ha vuelto más internacional. Gracias.